Música Carla Gascon, Silvia Reta Acabamos de hacer lengua y literatura castellana y yo creo que saben bastante fácil han puesto textos que se entendían bien Sí, los textos, los dos, yo me he leído los dedos y se entendían bastante bien Sí, sí, ya lo habíamos practicado muchas veces y el global fue parecido o sea, que no era ningún susto, ya era algo que habíamos hecho en clase ¿Estabais nerviosas? Yo mucho, yo sorprendentemente no, no me he puesto nada nerviosa para la selectividad no me lo creía ni yo en casa, ni mis padres, ni nada, pero bueno, genial ¿Ya sabéis lo que queréis estudiar? Yo fisioterapia Yo estoy entre varias pero una de ellas física, otra ingeniería agrícola y enología o ingeniería biomédica Yo, Adrián Sanz Y yo, Adrián García Vale, contadme qué tal hay en el examen ahora Pues bueno, ahora hemos hecho lengua y literatura que la verdad que el examen podría haber sido peor pero bueno, ha cansado, ha cansado Ha sido un examen divertido al final Yo creo que nos va a poder haber puesto más difícil, pero oye, yo estoy confortable con el resultado Sí, si haces el primer examen luego ya todo cambia un poco, yo creo que era, necesitábamos esa sensación de hacer el primer examen y ya los nervios Sí, sí, sí Historia e inglés también Sí, a las 4 de la tarde, a la hora de la siesta ¿Luego imagino que tenéis puntuativas? Yo hago biología, física y química Yo química y dibujo técnico ¿Cómo lo has focalizado? Pues bueno, como hicimos globales, ahora pues ha sido todo un poco repasar, pero hay que seguir estudiando pero ya se verá mañana, yo creo que bien Claro, un repaso más general de decir, bueno pues, recordar conceptos y al final pues, más o menos lo mismo que lo que hicimos a las últimas semanas del curso Ea y Noa Pellegrin Paloma Puertolaz Vale, contadme, ¿qué tal ha ido el examen? ¿Has sido? Bueno, sí A ver, sí, sí Mejor de lo que esperábamos, que veníamos un poco nerviosas Sí, veníamos un poco nerviosas, pero al final Pero bien Yo creo que bien Vale ¿Cuál es el que más miedo os da al que os falta ahora? Pues, de momento, historia y matemáticas son los que igual, pero bueno A mí me da un poco más de miedo, historia de la filosofía, pero yo creo Pero, se llevará, a ver Sí, se llevará ¿Ya sabéis lo que queréis estudiar? Eh, medicina y pues donde Yo, de hecho, pero no sé dónde Medicina necesitas bastante nota Sí, sí ¿Es que lo conseguirás? Pues, espero que sí, de momento, con la impresión del primer examen de lengua, contenta, si van los demás así, yo espero que sí Eh, yo Marina Baches Yo Carla Cucalón Yo soy la alcohórea Lleva Sergio Barrismi Eh, Nuria Fortuñó Francisco Plo Santiago Vidal Yo he venido aquí, pues, a hacerla, bien No tenía muchas expectativas y me ha ido mejor de lo que esperaba y todo Vale, ¿los demás? ¿Qué tal ha ido por aquí? Bien, bien También muy feliz ¿Ya sabéis todos lo que queréis estudiar? Sí Contadme así un poco Yo bio-medicina Eh, yo magisterio infantil Yo un grado superior de transporte y logística, entonces vengo, pues eso, a hacerla Eh, yo AD Sí Yo Inés Vale, ¿cómo lo veis? En plan, ¿conseguiréis entrar? ¿Qué creéis? Esperamos que sí O sea, depende un poco de historia también y de las que ponderan más, pero, bien Esperamos que sí Claro, porque tenéis optaturas según la carrera, ¿no? Eso es ¿Cuál es la tuya? Eh, yo hago filosofía y latín ¿Y como...? ¿Cómo...? ¿Cómo...? Eh, pues latín me ponderaba de las que más para entrar en la carrera y filosofía, pues bueno, por tener como el relevo, por si alguna me iba un poco peor Claro, qué bien Entonces, los dos 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 lesamos Gracias.